que les quiero dejar hoy en la conciencia, en el corazón, pero aún más en el espíritu, se titula tiempo de restitución y yo quiero que usted empiece desde ya poniéndome en los comentarios voy a entrar a mi tiempo de restitución, vamos, empiece por creerlo y si usted lo cree usted lo va a escribir usted no se va a quedar solamente viendo o escuchando sino que si usted lo cree y usted va a activar su fe usted me va a escribir ya mismo voy a entrar a mi tiempo de restitución, vamos, yo quiero ver la gente de fe en esta tarde escribiéndome esta pequeña frase voy a entrar a mi tiempo de restitución, ¿por qué? porque eso es lo que Dios quiere y ya vamos a entrar a la palabra en donde el Señor nos habla de cosas grandiosas que va a ser de montones de acontecimientos que van a suceder, pero hay algo que antecede, hay algo que sucede previo a y se llama restitución, ahora yo no sé de todos los que me están viendo y escuchando en este momento ¿cuántos de ustedes han perdido algo? vamos, confírmeme poniéndome, escríbame ahí yo, quiero que usted me escriba yo si usted ha perdido algo o ponga ahí a mí, si a usted le han robado algo, si alguna vez alguien se levantó y le robó algo si alguna vez usted tuvo que perder algo, por alguna situación hermano, mire, hayan sido malas decisiones, haya sido por un pecado haya sido por la razón que haya sido, escríbame por ahí yo, si usted dice yo he perdido pastor, yo sé lo que es que a mí me me roben, yo sé lo que es que a mí me sustraigan cosas, yo sé lo que es perder una propiedad, yo sé lo que es perder un carro yo sé lo que es perder una moto, a mí me robaron una cadena, a mí me robaron un reloj, a mí una vez me asaltaron pastor, mire, a mí una vez me robaron una empresa, o bien gente que inclusive puede decir, sabe que pastor a mí me robaron mi inocencia, a mí me robaron, hermano, mire, tantas cosas que usted pudo haber perdido en la vida confírmeme, confírmeme, póngame ahí yo, si usted es de las personas que como a mí me ha pasado, nos han robado porque para usted esta palabra específicamente, es imposible que usted se separe de esta prédica de esta enseñanza, si a usted le han robado alguna vez en la vida así haya sido cinco colones, hermano, ¿por qué? porque le robaron cinco pero la Biblia hoy nos va a enseñar que a usted se le tiene que restituir mucho más, entonces le quitaron cinco pero en realidad a usted le van a llegar un montón más, no le van a devolver cinco ni seis, ni diez, le tiene que devolver mucho más y escrito está en la palabra, por eso alguien de fe tiene que activarse el día de hoy para poder caminar sobre esta enseñanza y poder orar en esta dirección y decir, Señor tu palabra lo dice y yo lo creo yo creo que yo voy a recibir conforme está escrito en mi tiempo de restitución que empieza hoy empieza ahora, veo mucha gente escribiendo que le han robado veo mucha gente que está diciendo yo, pastor, yo soy una víctima de alguien que una vez me robó veo mucha gente que está escribiendo en las plataformas diciendo a mí, pastor, a mí me han robado a mí me han ultrajado a mí me han quitado bueno, entonces prepárese porque este mensaje es para usted, mi hermano es para usted, mi hermana y entrando en materia de inmediato yo quiero irme a la palabra del Señor en el libro de Joel Joel capítulo número 2 Joel capítulo número 2 verso 23 esta es una línea de palabras proféticas muy conocidas que estoy completamente seguro hemos escuchado muchas veces y le voy a leer puntualmente del versículo 23 en adelante dice alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios oiga aunque te hayan robado aunque te hayan hecho lo malo alegraos y gozaos en Jehová nuestro Dios porque nos ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio alguien levante su mano y reciba esta palabra y hará llover sobre usted mi hermano y mi hermana la lluvia temprana y tardía dice el verso 24 las eras se llenarán de trigo los lagares rebosarán de vino y de aceite oiga sabe que quiere decir esto que los negocios empezarán a tener clientes que el que no estaba facturando empezará a facturar que aquel que estaba teniendo tiempos de números rojos donde no cerraban las cuentas donde no estaban saliendo los pagos como debían de ahora van a empezar a salir van a empezar a vender van a empezar a facturar dice verso 25 restituiré los años que comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros comeréis oiga verso 26 póngame atención levante la mano palabra que se desata en esta tarde a favor de cada uno de ustedes mis amados del señor y mis amadas dice la bendita palabra del señor comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de jehová vuestro dios el cual hizo maravillas con vosotros reciba esta palabra usted 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 será un hacedor de maravillas dígalo escríbalo por ahí en los comentarios yo seré un hacedor de maravillas dios hará aquí lo está escribiendo este profeta aquí lo está diciendo el hombre de dios dice el cual hizo maravillas con vosotros quiere decir que dios te usará a ti dios te levantará en este tiempo y te usará aunque el enemigo te robó aunque el enemigo te quiso dañar aunque el enemigo planeó para ti destrucción aunque el enemigo quiso traer a tu vida desilusión llanto tristeza la biblia me está diciendo que dios a pesar de todo el trago amargo que has estado viviendo te usará para hacer maravillas yo no sé quién lo cree en este tiempo yo no sé quién recibe esta palabra yo no sé si te has dejado afligir te has dejado deprimir si te has dejado angustiar por la situación que estás viviendo por lo que te aconteció días meses semanas años décadas atrás por lo que te hizo el fulano o la fulana yo no sé si te has dejado contaminar por todo eso pero la biblia me dice a mí que a pesar de todo si yo he logrado mantenerme alegre porque vea que el verso 23 empieza diciendo alegrados y regocijados en el señor si yo he logrado a pesar de los ataques del enemigo a pesar de lo que me quitó de lo que me robó a pesar del daño que me hizo si yo he logrado mantener mi actitud correcta entonces dice que él hará maravillas con nosotros dios te usará a pesar de que el enemigo te quiso amargar habrá una mujer que dios va a levantar con una unción fresca y aunque muchos dirían pero como esta mujer está tan alegre tan gozosa como esta mujer está hermano a otro nivel la veo súper bien después de que su esposo la abandonó después de que perdió tal cosa después de que tal otra bueno mi hermano porque el señor es el que está revistiéndote de algo nuevo de un tiempo nuevo en donde no vendrá más llanto ni dolor sino que vendrá lo de dios a tu vida para revestirte y capacitarte y levantarte y usarte para cosas maravillosas yo no sé quién lo cree en esta tarde pero yo creo que alguien debe decir amén yo creo que alguien debería decir un fuerte amén no me quedaré en el mismo lugar sino que me dejaré usar por dios porque aquí lo dice el cual hizo maravillas con vosotros dice por acá y nunca jamás será mi pueblo avergonzado verso 27 y conoceréis que en medio de israel estoy yo ponga ahí su nombre ponga ahora ahí su nombre los apellidos de su familia el nombre de su empresa el nombre de su iglesia el ministerio póngalo ahí y conoceréis que en medio de la familia perez en medio de la familia gonzález en medio de la familia orue en medio de la familia que apellido tiene que ir ahí vamos que apellido tiene que ir ahí no sé no sé si será el apellido rodríguez no sé si será el apellido camacho cambronero no sé qué apellido debe de ir ahí pero alguien debe de escribirlo en este momento alguien debe de tomar su teléfono y escribir y en medio de la familia vargas y en medio de la familia lópez y en medio de la familia cordero entonces dice la palabra y en medio y conoceréis dice por acá que en medio de tu familia de ti en medio de israel estoy yo y que yo soy jehová vuestro dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado nótese que lo vuelve a repetir lo vuelve a decir nunca jamás será avergonzado ahora usted que escribió su nombre el nombre el apellido de su familia yo necesito que usted hermano necesito que usted me ayude a predicar hoy necesito que usted esté activo quiero que ahora usted que puso el apellido de su familia quiero que ahora usted me escriba esta frase porque dos veces lo recalca la biblia dos veces lo vuelve a decir el señor nunca jamás será avergonzado vamos quiero que lo puedas decir mi familia nunca jamás será avergonzada o tu nombre si fue a ti ponlo nunca jamás seré avergonzado nunca jamás seré avergonzada el que se levantó un día para burlarse de ti el que un día planeó todo aquel plan macabro satánico diabólico infernal en tu contra dice la palabra nunca jamás serás avergonzado de nuevo no padecerás nunca jamás serás avergonzado tu familia no volverá a pasar por esta misma situación nunca jamás vea que linda la promesa que nos da el señor conoceréis que en medio estoy yo nunca jamás será mi pueblo avergonzado y el verso 27 termina de nuevo diciéndolo nunca jamás será avergonzado yo creo esa palabra que para alguien este es el tiempo donde se acortó la racha difícil de vergüenza de miseria de ruina de bullying de que todo el mundo te veía como el pobrecito de ser el que daba lástima en la familia ya esa temporada se terminó se acabó algo nuevo lo de Dios viene ahora para tu vida en el nombre de Jesús desatamos esa palabra padre que no habrá más vergüenza sobre tu pueblo que no habrá más vergüenza padre nunca jamás sean ellos avergonzados señor como tal vez lo fueron hasta el día de hoy que nunca más venga la humillación que nunca más venga el maltrato que nunca más señor padre bueno nunca jamás venga a ellos de vuelta la risa en burla las palabras de lástima de conmiseración de pobrecitos no 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 padre que ellos reflejen tu gloria que ellos se levanten erguidos padre en el poder del Espíritu Santo como dijo David en el Salmo 23 que todos sus enemigos todos sus adversarios los que se habían levantado queriendo comer sus carnes ahora vean como tú preparaste mesa delante de todos ellos y los haces sentar en lugares altos padre en el nombre de Jesús suelto esa palabra a tu favor que los que se levantaron para hacerte y desearte el mal sean ellos avergonzados más tú no que tú seas levantado con honor con la gracia y el favor de Dios en el nombre de Jesús recibe esta palabra yo sé que hay alguien que tiene que recibir hay alguien que tiene que decir amén alguien a quien le han estado haciendo burlas escarnio vituperio en todo este tiempo reciba esta palabra yo sé que esto es para alguien yo sé que esto es para alguien pero lo más maravilloso de este texto es que no termina ahí verso 28 estoy leyendo Joel capítulo 2 verso 28 vamos en este momento y después de todo esto dice derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días wow quiere decir que la familia que un día fue de vergüenza ahora será una familia de honra porque el espíritu ha sido derramado y tus hijos que antes eran los hijos llamados los pobrecitos de la familia tal los marihuanos de la familia tal los ladrones los borrachos los mujeriegos las pintas de la familia tal ahora la gente los va a ver y no los va a reconocer porque van a tener que decir es que algo les pasó porque los veo diferente los veo distinto que les pasó a esta familia que de repente de la noche a la mañana se ven diferente hablan diferente visten diferente se comportan diferente que les pasó es que se derramó el espíritu de dios sobre toda carne dijo joel 2 28 y esos son tus hijos los que hoy tal vez muchos ven en drogas pero mañana van a estar profetizando bien lo dice en la palabra sobre toda carne y tus hijos verán visiones y tus sueños los ancianos soñarán sueños los jóvenes no seguirán perdiéndose en la droga sino que serán visores de las maravillas que dios traerá y revelará para este tiempo y en esa camada vienen tus hijos alguien levántese y diga ven en esta tarde tus hijos no serán objetos para el mundo ni serán instrumentos del diablo serán utensilios útiles para el reino de dios en el nombre de jesús y dice la palabra y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo ay amado dice la palabra verso 21 el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de jehová y en todo aquel que y todo aquel que invocar el nombre de jehová será salvo porque en el monte de sión y en jerusalén habrá salvación como ha dicho jehová y entre el remanente al cual él habrá llamado hermano mire que maravilla palabra mire si nos ponemos a desglosar todo esto es increíble cuántos están conmigo cuántos conciben conmigo que esto es una una palabra deliciosa esto es una hermano una palabra profética poderosísima cuántos están de acuerdo que esta póngame un fueguito si usted dice pastor esta es una palabra de dios viva esto que usted nos está leyendo en joel dos veintidós veintitrés hasta el hasta el treinta y que le leí hasta el treinta y tres treinta y dos es una palabra poderosa y la recibo pero sabe que a pesar de lo poderosa de esta palabra y agárrese duro porque aquí es donde viene la parte el rema de la palabra del día de hoy a pesar de lo hermoso a pesar de lo de lo extraordinario de esta palabra lo que a mí más me cautivó y lo que a mí me atrajo la atención desde ayer traigo esta palabra metida en mi corazón es que en el versículo veinticinco antes de que todas estas palabras tan maravillosas que hemos leído acontezcan lo primero que la palabra me dice es y les restituiré es lo primero que la palabra me enseña que dios va a hacer restituirte antes de derramar el espíritu antes de que profeticen antes de que vean sueños antes de que vengan las visiones antes de que todo esto acontezca hay algo que dios quiere hacer contigo y es restituirte todo lo que el enemigo te robó todo lo que dios te va a entregar hermano hermana prepárese porque en este tiempo es que lo vas a recibir lo que dios tiene preparado para ti se llama restitución de aquello que te quitaron de aquello que perdiste por la razón que haya sido dice y les restituiré los años que comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta yo no sé a quien le habrá quitado algo o alguien algo en la vida pero a mí me han quitado hermano yo sé lo que es que a mí me roben yo sé lo que es que a mí me quiten cosas y por eso yo tomo esta palabra y yo digo amén soy el primero que digo padre yo me preparo para mi temporada de restitución porque sé lo que es que me quiten porque sé lo que es que me roben pero sabes hay gente que no cree en esto yo no sé dónde está la gente que sí cree yo sé que la gente de unción es gente de fe cuando yo entré a trabajar a esta radio yo sabía que venía para una radio encendida en el fuego y el poder del Espíritu Santo cuando yo venía a trabajar a radio unción yo sabía que le iba a empezar a hablar a un pueblo que estaba a otro nivel porque es un pueblo que ora que lee la palabra que ayuna que intercede que hace guerra y que tiene fe para creer la palabra por eso sé que le estoy hablando a un pueblo correcto pero hay gente créame aunque le parezca absurdo créame que hay gente que no cree en que esto pueda acontecer sí aunque le parezca raro y extraño créame hermano que hay gente que duda de que esta palabra sea verdad hay gente que está cuestionando al otro lado y estará diciendo que hablados que cuento que palabra esa más rara hermano yo no sé si alguien no lo quiere recibir pero padre lo que alguien no quiera si hay alguien que no quiera tus bendiciones dámelas a mí yo si las quiero papá yo si las quiero pero sabe hermano a mí me cautiva y me llama la atención que haya gente así realmente pero la gente que está preparada para recibir levante su mano y dígale padre estoy listo para recibir mi temporada de restitución estoy preparada dígale una mujer que sabe que tal vez perdió algo sabe hermano hay gente que en medio de todas estas lluvias que han azotado durante este año años anteriores han perdido su casa le hablo a gente que perdió negocios que perdió empresas que perdió vehículos que perdió camiones que perdió maquinaria le hablo a mujeres que alguien se metió y le robó le hablo a hombres que alguien le ultrajó gente que en este tiempo veían las noticias como las estafas se han aumentado en este tiempo gente que es inescrupulosa que se manda correos ahí extraños haciéndose pasar por reclutadores por empresas para contratar y cuando la gente entra a esos correos hermano se le meten a la cuenta del banco y los cinquitos que les quedaban se los roban a toda esa gente hermano prepárese porque hay un tiempo de Dios llamado restitución en el que el Señor permitirá que a ti se te devuelva más de lo que te robaron ese es el tiempo de restitución del que yo vengo a hablarte en el que tienes que prepararte para poder recibir más de lo que te quitaron porque así lo dice la palabra vámonos de lleno yo quiero ir a la palabra de Dios vámonos de inmediato a las escrituras que dice la palabra en Proverbios 6.31 que el ladrón tiene que devolver siete veces más ¿cuántas veces Pastor Urube? siete veces más siete veces más tiene que devolver el ladrón lo que robó y escrito está en la palabra Proverbios 6.31 por favor escríbamelo ahí en los comentarios para que a nadie se le vaya a olvidar o nadie diga es que ¿de dónde se sacó eso? Pastor hay una cosa de la manga rara no, no, no Proverbios 6.31 dice que cuando el ladrón es hallado entonces tiene que devolver siete veces más lo que robó quiere decir que si a ti te robaron siete veces más de lo que te quitaron te tienen que devolver y esa tiene que ser tu oración Padre lo que perdí lo que me robaron siete veces más lo quiero de vuelta siete veces más lo quiero de vuelta siete veces más la gente que no cree la gente que está como ahí dudosa la gente incrédula hermano es la gente que usted ve que ahorita ya empieza a pensar raro si usted el enemigo le empieza a minar la mente con pensamientos raros hermano reprenda al diablo porque aquí le estoy hablando la palabra del Señor no me estoy inventando nada raro siete veces más búsquelo en su Biblia y verá que ahí está escrito siete veces más y porque hago tanto énfasis y porque recalco tanto porque yo sé que el diablo cochino quiere hacerte dudar de la palabra porque el diablo cochino mentiroso quiere hacerte creer que a ti no para robarte porque él sabe que cuando te tenga que devolver te tiene que soltar siete veces más papá te tiene que soltar siete veces más mi hermana así que prepárese prepárese porque siete veces más te tendrá que devolver lo que te robó pero si tú dudas entonces le está dando derecho al diablo de que se quede con lo que te quitó y tú te quedes con las manos en blanco pero si tú lo crees el diablo tendrá que devolverte siete veces más lo que te quitó y yo lo creo yo creo en esa palabra me parece extraño hermano las formas en las que dios obra a veces pero así es el señor y quién soy yo para cuestionar a dios quién soy yo dios obra de diversas formas por ejemplo mi hermano es necesario por extraño que suene lo que te voy a decir es necesario es necesario que alguien te quite algo que alguien te robe algo para que eso sea multiplicado por siete es necesario que alguien te robe para que pueda ser multiplicado lo que te va a venir a tu mano posteriormente si nadie te lo quita cómo se va a multiplicar es necesario que te sea robado y quitado para que luego te sea multiplicado por eso cuando alguien te quite algo cuando alguien te robe algo no piense en lo que le quitaron piense que eso fue para que se te multiplique siete veces más piense cuando alguien te robe algo usted diga papá bueno pues yo me preparo porque siete veces más vendrá para mi mano que me quitaron un millón pues me preparo porque vienen siete en el nombre de jesús que me robaron tal cosa pues me preparo porque vienen siete veces más para mi mano eso es yo no sé si alguien lo recibe en esta tarde quien lo cree dígame un amén pero yo estoy creyendo en esta palabra soy el primero que me paro en esta palabra siete veces más obra Dios de maneras extrañas pues sí Dios es el único que multiplica cuando algo es multiplicado por cero y le da a pesar de todo una cifra exorbitante así es Dios el que multiplica por cero y le da todo el que necesita que le roben para que le sea multiplicado y le venga más pero así es Dios así es Dios así es Dios de hermoso así es Dios de maravilloso mi hermano y mi hermana ahora que es lo que me llama la atención que hay gente que le cree más a lo malo que a lo bueno y con esto termino porque quiero orar hay gente que le tiene más fe a las cosas malas que a las cosas buenas es extraño es irónico pero sí ¿sabe por qué le digo esto? porque hay gente que cree lo que dice Mateo de que cuando el espíritu inmundo sale va busca siete peores y vuelve a la casa y el estado postre de esa persona viene a ser siete veces peor de lo que era antes mucha gente cree eso la gente lo cree lo dice camina sobre esa verdad es cierto es real y la gente lo cree pero cree para lo malo porque cree que pueden venirle siete cosas peores pero no creen que le pueden devolver siete cosas mejores y mayores hay gente que no cree que Dios le puede restituir siete veces más y mejor lo que le robaron pero sí cree que le pueden venir siete veces plagas peores es irónico hermano es irónico no me cabe a mí como en la cabeza a veces cabe este pensamiento diabólico porque eso no puede venir jamás de Dios gente que dice es que me van a venir cosas malas pero cuando usted le dice que se te va a liberar una bendición va a ser hermano perdóneme pero vayas al taller del maestro porque usted necesita una cirugía de cerebro ya mismo para que le cambien ese pensamiento renueve su mente porque si usted cree para las cosas malas más tiene que creer para lo bueno porque es inaudito que usted esté creyendo que le pueden venir siete cosas más malas y no siete cosas mejores porque es como estar diciendo entonces que es más grande es más fuerte Satanás que Dios que tiene más poder el mal que el bien creer que le pueden venir siete demonios más malos pero no siete veces más lo que le robaron en forma de bendición es decir yo estoy creyendo que Satanás tiene más poder así que examínese qué línea de pensamiento está teniendo y dígale a Dios hoy yo decido creer en mi temporada de restitución y no en una temporada de maldición dígaselo yo decido creer en una temporada de restitución que no en un tiempo de maldición porque yo ahora entro en un tiempo donde voy a recibir siete veces más lo que me han robado en el nombre de Jesús vamos dígalo y con esto termino para orar dígalo yo decido recibir mi restitución yo decido recibir mi restitución yo decido recibir lo que me quitaron años temporadas cosas todo la felicidad la alegría vas a ser siete veces más feliz de lo que antes eras antes de ese suceso que te quitó la alegría que te borró la sonrisa de tu cara tiene que venir una temporada donde ahora vas a disfrutar vas a sonreír más de lo que antes sonreías porque ahora viene con plenitud con un gozo completo con una añadidura extra siete veces más que viene de Dios llamado restitución en el nombre de Jesús si usted lo cree dígame un fuerte amén en esta tarde dígame un fuerte amén yo lo creo para mí para mi casa y para mis generaciones cosecharán mis generaciones bendiciones y no maldiciones porque se corta todo tiempo toda temporada donde el saltón el revoltón la langosta y la oruga se comieron las bendiciones y viene el tiempo de la restitución en el nombre poderoso de Cristo Jesús yo lo creo amén amén y amén amén